¡Adiós, papá! Érase una vez en una tierra muy, muy lejana que vivían dos mejores amigos en casas vecinas. Sus nombres eran Kay y Gerda. Ambos, Kay y Gerda, plantaron una rosa en sus respectivos jardines para mostrarse su amor. Las rosas iban a crecer junto con ellos. Al final del otoño comenzaba el invierno y la ciudad estaba cubierta de nieve. Durante las frías noches de invierno, el pasatiempo favorito de Kay y Gerda eran los cuentos de hadas con la abuela de Gerda. ¿De dónde viene la nieve y el frío? Preguntó Gerda. ¡De muy lejos! Su abuela respondió y comenzó a contar su historia. Existía un reino cubierto de hielo y nieve. La reina de las nieves vivía sola en el castillo de hielo, hecho únicamente por su propia magia. La reina de las nieves era hermosa y pura como el hielo. Pero la reina de las nieves era malvada y muchos milagros estaban ocultos en el helado y mágico castillo de hielo. El espejo de hielo era uno de ellos. Era a través del espejo de hielo que los ojos malvados de la reina de las nieves observaban todo lo que pasaba en el mundo. Justo en ese momento, Gerda vio a la reina de las nieves mirándolos detrás de la ventana. ¡Kai! ¡Abuela, miren! ¡Es la reina de las nieves mirándonos tras la ventana! Seguramente es solo un gato congelándose en el frío. Abuela, ¿acaso la reina de las nieves puede llegar aquí? ¡Que lo intente! La tiraría en la chimenea tan rápido que se derretiría y sería la reina del agua. Viendo a través del espejo de hielo, la reina de las nieves escuchó lo que dijo Kai. ¿Así que me lanzarás a la chimenea para convertirme en una reina de agua? ¿Eh? ¡Chispas de hielo! ¡Vuelen con mis poderes! ¡Encuentren a este niño para que sus ojos y corazón sean míos! ¡Que su vista solo vea el mal alrededor suyo y que desaparezca el amor de su corazón! Ordenó la reina de las nieves a sus chispas de hielo. De pronto una tormenta de nieve comenzó a soplar frente a la casa de Gerda. Las chispas de hielo se movían rápidamente hacia Gerda. Curioso por lo que sucedía, Kai abrió la ventana. Gerda gritó de inmediato. ¡Kai, detente! Pero ya era demasiado tarde. ¡Ah, mi ojo! ¡Algo me picó en el ojo! ¡Ah, mi corazón! ¿Qué está pasando? Y en ese momento, la maldición de la reina de las nieves se cumplió por las chispas de hielo. Los ojos y el corazón de Kai fueron pinchados y se transformó en otra persona. Gerda le preguntó qué había pasado. Pero Kai le gritó. ¡Nada! ¡Estoy bien! ¡Déjame en paz! Fue muy extraño. Kai nunca había sido grosero con Gerda antes. Ella no podía comprender por qué de pronto él se comportaba de esa manera. El comportamiento grosero de Kai continuó hasta la mañana siguiente. Cuando Kai sacaba su trineo fuera del jardín, Gerda le preguntó a dónde iba y él explotó de nuevo. Saltó en su trineo y se fue. Gerda corrió tras él, pero no pudo alcanzarlo. De repente, de la nada, apareció en su trineo la reina de las nieves y Kai empezó a seguirla. Gerda quedó paralizada y no pudo hacer nada, mientras ambos desaparecían de su vista. La reina de las nieves lo llevaba a su castillo de hielo. Gerda pasó días frente a su ventana esperando a que Kai regresara. Días y meses pasaron y el invierno terminó. Pero aún no había ninguna señal de Kai. Incapaz de esperar más, Gerda tomó una decisión. Llevando solamente el espejo que le había dado su abuela, salió a buscar a su mejor amigo, Kai. La valiente Gerda cruzó muchos caminos y le preguntaba a toda persona que encontraba si habían visto a Kai. Finalmente llegó a la orilla de un río. Miró a su alrededor y no había nadie en a quien podría preguntarle sobre Kai. Le preguntó al río, pero no recibió ninguna respuesta. En ese instante, una gaviota se acercó a ella. El río seguramente tiene una respuesta para ti, pero antes debes darle un regalo. Gerda se quitó su preciado collar y lo puso en el agua del río. De repente se produjo un milagro y apareció un pequeño bote frente a ella. Gerda pensó que al río le había gustado su regalo y le regresaba al favor. Tan pronto se subió al bote, éste comenzó a moverse por sí mismo. El bote llevó a Gerda a la otra orilla. Aquí había un secreto jardín lleno de flores de todos los colores del arco iris. Gerda nunca había visto un jardín tan hermoso en su vida, pero había algo raro. Ninguna de estas flores tenía olor. Del otro lado del jardín vio a una mujer acercándose a ella. Era la dueña del jardín. Bienvenida, mi hermosa niña. Saludó a Gerda con una enorme sonrisa. Y de pronto se dio cuenta que podía volver a oler las flores de su jardín. Estoy muy apenada de haber entrado en su viñedo sin su permiso, dijo Gerda. No hay problema, querida. Ven. Me alegro de que hayas venido. Ha pasado tanto tiempo desde que alguien haya visitado mi jardín. Dime, ¿qué estás haciendo aquí sola? Gerda le dijo a la señora de las flores que estaba buscando a su amigo Kai y le preguntó si sabía algo acerca de él. Pero la señora dijo que Gerda era la única persona que había visto. ¿En verdad? Bien, entonces debo regresar al camino. Tengo que encontrar a Kai. La señora de las flores no quería que se fuera, así que inventó una mentira. ¿Acaso dijiste Kai? Déjame ver. Yo podría haberlo visto por alguna parte. Gerda le contó todo. Y cuando la señora de las flores la escuchó mencionar el nombre de la reina de las nieves, se puso muy preocupada. ¿La reina de las nieves? Oh, que se mantenga muy lejos de aquí, mujer fría. Debido a ella, mis flores no han producido olor por muchos años. De pronto, la señora quiso peinar el cabello de Gerda. Gerda no entendía por qué, pero la señora de las flores insistió. Gerda no sabía que en realidad era un peine mágico. El peine mágico hizo que Gerda se olvidara de todo lo que sabía. Solo su alegría permaneció, pero la señora de las flores no era malvada. Solo lo hizo por diversión. Cuando despertó de su dulce sueño, Gerda no recordaba nada, ni siquiera el por qué estaba ahí ni cómo había llegado allí. Pero cuando vio las rosas en el sombrero de la señora, comenzó a recordar. Ninguna magia podía sobreponerse al poder del amor verdadero. Gerda no sabía cuánto tiempo había estado en el jardín de sueño, pero de pronto todos sus recuerdos regresaron. Ella inmediatamente volvió a la orilla. El bote aún estaba allí, pero no sabía qué camino tomar o qué hacer. En ese momento, un cuervo comenzó a volar sobre su cabeza. Era como si estuviera tratando de decirle algo, así que Gerda comenzó a seguirlo. Siguió al cuervo por un rato hasta que llegaron al mar de hielo. A la mitad del hielo había un barco pirata de hace tiempo atrás. Y el cuervo voló hacia él. Gerda lo siguió en su bote y se dirigió al barco. Entonces, ¿así es como llegaré al casillo de la reina con este barco pirata? Varios piratas aparecieron y uno de ellos, una chica pirata, se acercó a Gerda. Irás a donde quiera que vayamos. Y eso es... ¡A ningún lado! Justo en ese momento, la reina de las nieves estaba tratando de hacer que Kai olvidara todos sus recuerdos. Ella tuvo éxito hasta cierto punto, pero no importa qué hiciera el recuerdo de Gerda, no salía de la memoria de Kai. ¡Guerda! ¡Oh, Gerda! Pronto tu corazón se convertirá en hielo y no recordarás nada. Al escuchar que su amigo Kai estaba atrapado en el castillo de la reina de las nieves, la chica pirata le dijo a Gerda que sería mejor que se olvidara de él, porque no había manera de rescatarlo. No me olvidaré, es mi mejor amigo, tengo que encontrarlo, respondió Gerda. La chica pirata no podía comprender la persistencia de Gerda. Ella quería que se quedara allí y se hicieran amigas, pero Gerda estaba decidida a encontrar a Kai. Voy a hacer todo lo posible para rescatarlo. Al no tener amigos, la chica pirata realmente admiraba la actitud de Gerda y decidió ayudarla. Al día siguiente al amanecer, la chica pirata le trajo un reno a Gerda. Era el reno más rápido de todo el reino de las nieves. Y ella iba a guiar a Gerda en su camino. Prométeme que atraparás a esa bruja de hielo. Así también salvarás nuestro barco. Lo prometo, te devolveré el favor. Respondió Gerda. Montó al reno y Gerda salió en su camino. Primero tenía que averiguar cómo derrotar a la reina de las nieves. El reno iba a mostrarle cómo. Después de un largo viaje, llegaron al polo norte. Un viejo hombre sabio los esperaba. Así que finalmente traes el espejo, ¿eh? Gerda no podía comprender cómo el hombre sabía sobre su espejo. Sin embargo, ella sabía que había llegado al lugar correcto. Así que sacó su espejo y se lo mostró al hombre. ¿Así que voy a derrotar a la reina de las nieves con esto? Este es un espejo mágico. Muestra la verdad y nada más que la verdad. Incluso si está oculta. Muy adentro. Ya que nada era más fuerte que el amor verdadero. La gran fuerza en todos nosotros era el amor. Gracias al hombre sabio, Gerda descubrió la identidad de la reina de las nieves. Si podía revelar la verdad, podría vencerla. Ya que realmente en el pasado, la reina de las nieves era una buena chica. Llena de amor. Dondequiera que tocaba, las flores florecían y sus ojos brillantes eran más radiantes que el sol. Era una niña única y feliz, llamada Lila. Pero todos pensaban que era una pequeña bruja y no jugaban o incluso hablaban con ella. Abandonada, Lila dejó de ser una niña feliz y comenzó a odiar todo y a todos a su alrededor. Hasta que pidió un deseo. ¡Quiénes sean malos conmigo se convertirán en hielo! Y entonces construyó un castillo hecho de nieve para vivir allí, lejos de cualquier persona. Sola, sin amor ni alegría. Gerda llegó al castillo de la reina de las nieves y entró. Vio a Kai en uno de los rincones, haciendo una escultura de hielo. ¡Estás aquí! ¡Te encontré! ¡Kai! ¡Soy yo! ¡Gerda! ¿No te acuerdas de mí? Kai miró a Gerda, pero no la reconoció. Su corazón, como todo lo demás, aquí se ha convertido en hielo. Gerda no le prestó atención a lo que decía la reina de las nieves. ¡Déjalo ir! ¡Ahora me pertenece a mí! ¡Te convertiré en hielo a ti también! ¡No lo harás! ¡Kai! ¡Te amo! Kai poco a poco comenzó a recordar. ¡Gerda! ¡Sí, ahora recuerdo! ¡Furiosa! La reina de las nieves sacudió su varita tan rápido como la luz e invocó a la maldición del hielo. Justo en ese momento, Gerda sacó su espejo y lo sostuvo en contra de la maldición. Golpeando al espejo, la maldición desapareció. Y había llegado el momento. La reina de las nieves se miró en el espejo de Gerda solo para darse cuenta de que no era su reflejo lo que veía, sino el rostro de una pequeña niña. ¡La cara de Lila! De pronto, la reina de las nieves regresó a ser amorosa como de pequeña y se convirtió nuevamente en Lila. ¡Muchas gracias! ¡Ahora sé quién soy en realidad! ¡Soy libre de nuevo! ¡Adiós! Kai y Gerda se miraron y sonrieron. De ahora en adelante, nunca se separarían y crecerían juntos. Así como las rosas que habían plantado en sus jardines. Era una vez que vivía un médico llamado Gulliver. Llegó un tiempo en que no había trabajado en la ciudad, por lo que Gulliver encontró un trabajo en un barco. Y así fue que su nueva vida comenzó en alta mar. Los primeros días fueron muy buenos. Se estaba acostumbrando a su nueva vida en el barco. Pero un día, un fuerte trueno golpeó. Después de luchar contra las enormes olas por varias horas, finalmente el barco se volcó. Gulliver y los miembros de la tripulación lograron poner botes de remo en el agua antes de que se hundiera. Y poco después de que su barco se hundiera, desapareció. Permanecieron poco tiempo en estos botes de remo, ya que una fuerte ola los golpeó y este bote, así como el barco, también se volcó. Se dispersaron por todo el lugar. Durante horas Gulliver luchó para mantenerse por encima del agua. Estaba tratando de sobrevivir. Al final, la corriente lo ayudó a llegar a tierra. Ahora, estaba muy cansado ahora. No tenía idea de dónde estaba. Además, no estaba en condiciones de pensar. Se desmayó allí mismo en la orilla. Cuando despertó, notó que estaba atado de pies a cabeza. Rodeándolo, vio a personas tan pequeñas como la palma de su mano. Con asombro, Gulliver miraba a estas pequeñas personas y a sí mismo. Las pequeñas personas lo miraban a él. Justo en ese momento, Gulliver sintió un cosquilleo en todo su cuerpo. Cuando levantó la cabeza para ver qué pasaba, notó que todo su cuerpo estaba cubierto de pequeñas flechas. Las pequeñas personas, muy asustadas, le lanzaban flechas. Por favor, deténganse, no. No les haré daño, en serio. Durante unos días, lo mantuvieron allí con las manos y los pies atados. Le dieron comida y agua. Luego de algunos días, lo ataron a un carruaje, atravesado por cientos de pequeños caballos que lo llevaban a una pequeña ciudad. Esta pequeña ciudad se llamaba Lilliput. Lo llevaron al edificio más grande de la ciudad, pero aún así, para entrar a la casa, tuvo que gatear. Al ver que Gulliver no significaba ningún daño para ellos, decidieron presentarle a su rey. Gulliver se acercó al rey de Lilliput. El rey le permitió quedarse. Pero para quedarse, le dijo que debería trabajar y ayudar en la ciudad todo lo que pudiera. Gulliver firmó un pedazo de papel que decía lo que se debe y no se debe hacer. Por ejemplo, si quería recoger a alguien con las manos, necesitaba tener un permiso. Bajo estas circunstancias, Gulliver comenzó a vivir en Lilliput. Él ayudaba con la renovación de los edificios y llevando agua a los locales. Después de algunos días, descubrió un gran problema entre la gente pequeña. El ejército de los países vecinos quería ocupar Lilliput y todos se preparaban para la guerra. Gulliver se acercó al rey y le propuso ayudar. Si quiere, puedo ayudarle, Su Alteza. El rey estaba muy contento. Primero le dio las gracias y luego aceptó su oferta. En ese momento, los barcos de los países vecinos habían terminado sus preparativos. Estaban esperando la orden para proceder. Esta noticia preocupó a toda la ciudad. Por otro lado, para Gulliver era demasiado fácil. Les pidió a todos que recolectaran muchos cables y se los trajeran. Gulliver unió todo el cable que le trajeron y formó un hilo de cable muy largo y fuerte. Cuando llegó a la medianoche, tomó el largo alambre y cruzó hacia el otro lado de la costa. Sin ser visto por el enemigo, logró llegar al puerto por el otro lado. Ató todos los barcos entre sí y con los pocos soldados que estaban dentro, los llevó a la costa de Lilliput. Las personas que lo esperaban en el puerto estaban muy felices. Habían encarcelado a los soldados enemigos. Ahora no tenían razón para tener miedo del enemigo. El rey agradeció a Gulliver y lo recompensó. Gulliver estaba muy feliz de haber ganado la confianza del rey. Un rato después, hubo un incendio en el castillo. En el momento en que se enteró del incendio, Gulliver tomó uno de los barcos del puerto, lo llenó de agua y lo vertió sobre el castillo, apagando el fuego inmediatamente. Gulliver y el rey se llevaban muy bien. Antes de tomar una decisión, el rey siempre le preguntaba primero a Gulliver. Por supuesto, esto comenzó a interponerse en el camino de los otros asesores del rey. Estaban envidiosos de Gulliver. Su Alteza, escuchamos rumores de que Gulliver planea fortalecerse y tomar su posición como rey de Lilliput. El rey se vio muy afectado por sus asesores y decidió castigar a Gulliver. Considerando los buenos actos que ha hecho, no le daré la pena de muerte. Sus ojos estarán vendados, se le prohibirá ir a la ciudad y su comida será limitada. Cuando se enteró de la decisión del rey, uno de los trabajadores del castillo que amaba a Gulliver corrió al lado de Gulliver para contarle todo al respecto. Puedo hablar con el rey para que cambie de opinión. Pero se tomó la decisión, y el rey no tenía intención de cambiar de opinión. Gulliver finalmente entendió que su única opción era irse. En la noche, llevando a las naves enemigas en el puerto con él, comenzó a moverse hacia la isla de enfrente. Caminó y nadó y finalmente llegó a la isla a la cual la gente llamaba el enemigo. Cuando Gulliver devolvió sus naves, comprendieron que no tenía malas intenciones. Con un guía a su lado, enviaron a Gulliver a unirse con su rey. El rey le dio la bienvenida a Gulliver, y Gulliver le contó todo lo sucedido. El rey le dijo que podía quedarse todo el tiempo que quisiera. Gulliver estaba realmente sorprendido de este amable gesto, después de que robó sus barcos, porque no había visto este tipo de comportamiento en Lilliput. Gulliver se quedaba afuera durante la noche, ya que no había una casa lo suficientemente grande para él. La gente de Lilliput cree que este rey no es el enemigo, pero en realidad todos son buenas personas. Un día, cuando estaba caminando, encontró un bote de remo. Este claramente era el bote en el que naufragó después de que su barco se hundiera. Al parecer nuestro bote llegó a la costa en esta isla. Inmediatamente fue al rey. El rey le dio todos los hombres que necesitaba. Todos empezaron a reparar el bote. En pocos días, el bote estaba listo para navegar. Gulliver estaba muy contento, porque finalmente pudo abandonar el reino de la gente pequeña y volver a casa. Dio las gracias al rey y a su gente por su amabilidad. Pero un difícil viaje lo estaba esperando en este pequeño bote en el gran océano. ¡Ah! ¡Ah! ¡Incluso la más pequeña tormenta hundirá mi bote! ¡Ah! Después de un par de días en el océano, se encontró con un barco. Comenzó a gritar pidiendo ayuda. ¡Ey! ¡Aquí! ¡Ayúdenme! ¡Ey! Finalmente lo escucharon. Vinieron al lado del bote de remo y se llevaron a Gulliver en su barco. Y Gulliver estaba a salvo. Estaba ansioso por contar todo lo que le había sucedido. Gulliver se sintió muy feliz de que iba a ir a casa y ver a su familia. Pero también sintió que había muchas más aventuras esperándolo en el gran océano. ¡Gulliver se sintió muy feliz de que iba a ir a casa y ver 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 a casa. ¡Gulliver se sintió muy feliz de que iba a ir a casa y ver 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 a casa.